¿Qué es el voto que ha depositado la ciudadanía española? Aunque es evidente que el voto que ha depositado la ciudadanía española no es precisamente inteligente, se ha conseguido, sin embargo, que los dos líderes masculinos hayan entrado en razón y hayan decidido hacer un pacto para ir adelante en la legislatura y hablan de haber hecho un acuerdo, un acuerdo con muchos puntos, que van a desarrollar a lo largo de los cuatro años que vienen. Desde el feminismo exigimos que en ese pacto se encuentre la abolición de la prostitución, que es una de las lacras que afectan a nuestro país, que se ha convertido en el primer país putero de Europa. Exigimos también que se modifique la ley de violencia de género, que estamos repitiendo interminablemente desde hace 13 años, que no protege a las mujeres. Exigimos asimismo que el feminismo tenga otra visibilidad que esas declaraciones que de cuando hacen, como adorno, cuando en sus discursos se refieren al futuro que piensan desarrollar en nuestro país. Exigimos que ese feminismo tenga una visualización de una efectividad concreta, cotidiana, en cada aspecto de la vida de las mujeres. Tenemos el mapa de la explotación femenina, que va desde las marisqueras de Galicia hasta las plataneras de Canarias, en que las mujeres ganan sueldos infames, están trabajando en condiciones penosísimas y además sufren acoso sexual y a veces agresiones sexuales en cada puesto de trabajo. Y que estos temas sean prioritarios, tan importantes como la reforma laboral general o el mantenimiento de las pensiones. Y que las mujeres que forman parte de esa coalición, que creemos que son feministas y que nos han representado durante los últimos años, tengan una visualización, tengan un protagonismo que no han tenido. Porque lo que estamos viendo desde la campaña electoral hasta hoy es que solamente son los hombres los que aparecen como protagonistas del acuerdo o del desacuerdo. Y creemos muy fundadamente que precisamente porque fueron ellos los que mantuvieron aquella densa lucha que parecía la de los dos machos enfrentados, hemos perdido cuatro meses desde las elecciones de abril. En consecuencia, a partir de ese momento, el partido feminista va a mantener una vigilancia muy estrecha sobre los pasos que se vayan a dar. Naturalmente, sabemos, condicionadas a los acuerdos que se puedan obtener de otros partidos para lograr el número de votos necesarios para aprobar, por lo menos, la investidura. Pero el feminismo tiene protagonismo o realmente no cambiará casi nada en nuestro país. Y esto es también un llamamiento al movimiento feminista, que como hemos visto por los resultados electorales, tampoco apoya las formaciones que se presentan como tales, ya que Iniciativa Feminista ha obtenido 2.800 votos. En estas condiciones, o realmente el movimiento feminista se decide apoyar de una manera masiva al partido feminista, o no nos hagamos ilusiones, el futuro no va a cambiar casi nada. Y ya veremos, además, si en ese enfrentamiento que continuamente llevan los líderes políticos masculinos, se prolonga esta legislatura o se interrumpe antes de tiempo. En consecuencia, por un lado, naturalmente, manifestar una esperanza de acuerdo y de poder seguir adelante con el gobierno, y luego una vigilancia estrecha que desde el partido feminista vamos a llevar en lo que queda de legislatura.